muy buenos días jóvenes señoritas angelitos todos ya como siempre vamos a empezar hoy día un nuevo capítulo de anatomía y este es un tema muy bonito al cual le tienes que dar todo en interés del caso si eso es un tema muy importante por lo tanto te pido por favor tu entera disposición para poder comprender este tema al final va a ser muy sencillo ya muy bien empecemos angelitos sabías que en este es una silla ya de un país de turquía ya en la antigüedad si eran estas sillas mía encorvadas ya entonces es una silla turca listo igual que esta silla hay en el cráneo mira de un ser humano acá hay una silla mira turca en esa silla turca jovencitos miren esa silla turca está ubicado una glándula que es la hipófisis ahí se ubica la glándula hipófisis hoy vamos a aprender sobre la glándula hipófisis y muy bien angelitos empecemos entonces recordemos primero qué es la función de relación te acuerdas la función de relación significa que nosotros nos vamos a relacionar con nuestro medio interno y con nuestro medio externo entonces traigamos a ver un un ejemplo no este señor se ofrece como voluntario entonces dice que para comunicarse relacionarse con el medio interior ya necesita un sistema y para comunicarse con su medio interior necesita otro sistema ya entonces de esa manera funciona el sistema de relación como te conectas con tu medio interno y externo entonces hay una respuesta rápida ya y hay una respuesta lenta quien le da la respuesta rápida ahí está mira el cerebro y todos sus nervios verdad o sea el sistema nervioso interviene en la función de relación de manera rápida en cambio la respuesta lenta está dada por quien mira por estas glándulas que secretan hormonas ese es el sistema endocrino respuesta lenta función de relación y esta es la madre de todas las glándulas del sistema endocrino la hipófisis ya y vamos a hablar de eso entonces características principales de la hipófisis ya entonces mira acá está la hipófisis te acuerdas que está debajo del cerebro ya pero tiene un sinónimo cuál es el otro nombre de la glándula hipófisis pituitaria en muchos libros lo mencionan como pituitaria nunca te olvides angelito ya muy bien siguiente donde se ubica eso ya lo dijimos verdad acá está la silla turca ya del hueso esfenoides entonces donde se ubica en la silla turca del hueso esfenoides muy bien angelitos conexión con quien se conecta la glándula hipófisis con esta parte del cerebro veamos entonces ya esta es una vista mira para este lado parte anterior parte posterior entonces mira aquí está el cerebrito acá está el sistema límbico acá está el tálamo y debajo del tálamo está el hipotálamo hipo debajo del tal hipotálamo es una parte especial del cerebro que está en conexión mira con la glándula hipófisis pituitaria entonces con quien se conecta con el hipotálamo y tiene una división ya entonces mira acá está tiene una parte anterior y una parte posterior si la vista es para este lado verdad entonces la parte anterior adeno hipófisis y la parte posterior neuro hipófisis muy bien entonces tiene dos lóbulos anterior y posterior estudiamos entonces ahora los lóbulos de la hipófisis ya anatómicamente jovencitos ahora mira la vista es para este lado por si acaso no te confundas entonces sí 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 los ojos están para este lado este es el lóbulo anterior y este va a ser el lóbulo posterior muy bien entonces hay un lóbulo anterior y hay un lóbulo posterior cómo se le llama al lóbulo anterior se le llama adeno hipófisis ya y al lóbulo posterior neuro hipófisis y por qué tienen esos nombres porque porque este de acá este lóbulo anterior no está en relación mucho con con el hipotálamo en cambio el que está en relación directa mediante nervios con el hipotálamo es el lóbulo posterior por eso se le llama neuro hipófisis otra vez mira desde el hipotálamo los nervios llegan hacia la parte posterior o neuro hipófisis y de ahí se secreta las hormonas en cambio en la adeno hipófisis ya los nervios no llegan hasta la glándula misma sino que la sangre es la que llega mira ya la sangre hay otras hormonas entonces que interviene por eso se le llama adeno hipófisis pero no te confundas angelito lo que quiero que me entiendas en esta clase es lo que voy a decir a partir de ahora son las hormonas que producen cada uno de estos lóbulos ya ahí está empecemos con un lóbulo anterior ya la principal hormona que ocupa el lóbulo anterior casi en un 50 por ciento es la hormona del crecimiento ya donde está la hormona del crecimiento también se le llama sth ya o osomatotropina la gh para nosotros ya la gh hormona del crecimiento gh otra hormona la prolactina ya la que produce leche o prolactina ya la corticotropina hacia dónde se va la corticotropina ya o acth se va a la corteza suprarrenal la tirotropina hacia dónde se va la tirotropina mira se va hacia la glándula tiroides por eso se le llama tsh hormona estimulante de la tiroides y las gonadotrofinas te acuerdas gonadas ya gonada masculina gonada femenina allá entonces va a haber dos hormonas ahí ya lh y fsh hormona luteinizante y formó una folículo estimulante que van a ir ya al testículo ya lo barrio y en la parte posterior está la neuro hipófisis te acuerdas no anterior y posterior y acá están las dos hormonas que se va a producir ya la oxitocina y la antidiurética más conocida como adh entonces no te olvides por favor acá te estoy presentando los nombres y ahora vamos a hablar sobre la función de cada uno de ellos no te me duermas no te confundas jovencito señorita ya esto es sencillo vamos a hablar mira una por una la hipófisis secreta una hormona que estimula el crecimiento se llama la gh osomatotropina ya la gh mira este es un crecimiento normal si hay poco gh enanismo si hay mucho gh gigantismo entonces gh es la hormona del crecimiento muy bien hay otra hormona que estimula la producción de leche para que el bebito pueda lactar verdad por eso se le llama pro lactina o sea que estimula la producción de leche acá está mira la hipófisis secreta la prolactina hace crecer las mamas y las mamas secretan leche ya entonces estimula la lactancia producción de leche la prolactina la tsh te acuerdas tiroides t de tiroides ya ahí está la glándula tiroides está en el cuello no al ladito de la laringe te acuerdas no estimula la tiroides porque porque esta glándula ya la glándula tiroides produce una hormona ya esa hormona son la hormona tiroidea o tiroxina no que interviene mucho en el metabolismo y que vamos a hablar en un capítulo posterior solo sobre ese tema ya no te olvides entonces tsh hormona estimulante de la tiroides sigamos entonces mira mira angelito tranquilo tranquilo señor tranquilo la hipófisis también secreta otra hormona te acuerdas la cth hormona estimulante de la corteza suprarrenal ya entonces mira acá está la glándula suprarrenal y tiene una corteza esa va a producir una hormona que es el cortisol que interviene en situaciones de estrés acuérdate cortisol estrés y calma estrés y calma ya entonces estimula la corteza suprarrenal hormona estimulante de la corteza suprarrenal muy bien ahora mira acá entramos al estudio de las gonadotrofinas te acuerdas que eran dos la fsh y la lh fsh y lh no entonces por la ahí están en la mujercita ya a partir de la hipófisis se secreta estas dos hormonas finalmente va a llegar a los ovarios y en los ovarios la fsh va a estimular mira que crezca el folículo para que el óvulo madure y la lh va a producir la ovulación te acuerdas hormona luteinizante ovulación entonces fsh folículo estimulante y lh hormona luteinizante en el varoncito ambas hormonas también mira de la hipófisis llegan acá al testículo y en el testículo te acuerdas que hay el túbulo seminífero ya hay dos células especiales ahí mira la lh llega a la célula de leidic y produce la testosterona ya no te olvides la hormona masculina y la fsh va a llegar mira a estas células especiales que son las células de certoli esas células de certoli van a estimular la maduración y el crecimiento de los espermatozoides en ese proceso que se llama espermato genes entonces ambas también intervienen ya en la producción de células sexuales tanto masculino como femenino tranquilo angelito ya vamos a acabar tranquilos señores a ver aquí está mira el hipotálamo ya vamos a hablar del óvulo posterior te acuerdas la pituitaria posterior ya secreta la oxitocina la oxitocina también interviene mira en la lactancia como estimula la secreción de leche mientras la prolactina te acuerdas que estimula la producción la que finalmente hace que salga la leche en las mamitas es ya la oxitocina muy bien entonces el bebé ya va a poder lactar entonces la oxitocina secreción de leche pero la oxitocina también interviene mira en el útero ya en el útero porque porque va a estimular que ya la contracción del útero ya para que el bebé nazca también es considerada la hormona del amor porque interviene en muchos procesos de la reproducción junto con otras hormonas mucho cuidado y finalmente la hormona ADH te acuerdas que significa hormona antidiurética ya la ADH entonces la hipófisis va a secretar esta hormona y va a llegar al riñoncito y en el riñoncito va a estimular la reabsorción de agua por eso es que se le llama la hormona que controla el agua del cuerpo antidiurética significa que evita la pérdida de agua como reabsorbiendo el agua ya en el riñoncito muy bien y esa es importante la hormona antidiurética muy bien jovencitos esas son las hormonas que debías conocer aquí te presento el resumen y con esto acabamos ya muy bien estas son las hormonas que tú debes conocer ya y siempre utiliza mnemotecnias para poder acordarte todo eso ya entonces mira los doctores utilizan esta mnemotecnia ya mira acá está un hipo femenino ya la hipófisis el óvulo anterior ya la adenohipófisis secreta estas hormonas mira sola contigo mira ya este está este hipo está sola contigo dice somatotropina lactotropina corticotropina tirotropina y gonadotropinas esas son las hormonas del óvulo anterior de la hipófisis muy bien angelitos muchas gracias 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 Gracias.